Yieh... 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 Ya... Ah, sacamos los palos y se escuchan las placas de las cadenas rozando y el cocote Los flow aquí están por lotes Roncame y te lleva el azote La ronca a mí me queda de show me lo dijo el cochote Por eso lo veo capeándome todas las barras y lo llevo el trote Ay y se hacen los locos Y juro que lo entiendo Si tienes miedo que me meta pa'l juego y lo rompa Dios sabe que no estoy mintiendo A ninguno miedo le tengo En la mía yo nunca me vendo Y a mí nadie me toca el lápiz cabrón pa' que vaya entendiendo Cabrón me siento sobrenatural Ey Y ando tiro pa' atrás viendo supernatural Yo soy el mejor prospecto pero le duele aceptarlo Por eso mamenme en el bicho Es que soy el más duro y si quieren vamos a matarlo Ey Cabrón yo me pego sin label Se les ven la face que quieren del flavor Yo tengo el siro como Maypole Le quitamos la espada de He-Man cabrón Y nos quedamos con todo Greycore Upti cabrón mi vida una movie Ey Blue cheese Dinero con tamo guijón fuck with groupies Y si les damos uso Toditas se botan como los vines de la pussy Y ustedes quienes son si nadie son Dejen de roncar los de pussy Y si les damos other Y si les maestro ¡Gracias!